Música Auspicia este bloque Novecentos La Rioja 1773 Bueno estamos aquí comenzando el último bloque Hola Ale Hola Sandra como estas Bueno esta semana terminaste al mar Si la verdad que tuve la oportunidad de meter al mar Y me toco un dia fantástico Porque había muy buena temperatura Estábamos casi en 21 grados Así que bueno para mi fue una experiencia nueva También porque Tuve la primera vez oportunidad Meterte al aguacinola no es lo tuyo Bueno pero esta vez fue algo diferente Probé paddle surf Y la verdad que me pareció Interesante Sobre todo porque estaba colaborando Con la gente que estaba nadando Y estaba siendo de seguridad de la gente que nadaba Bueno Dejémoslo ahí porque la verdad Bueno no se quien cuidaba a quien Pero bueno yo lo intenté Yo lo intenté No se Natalia me dijo que te cuidó ella No se como fue No se como fue Pero bueno vamos a contar a la gente Que el sábado pasado Se realizó el segundo encuentro de entrenamiento Para el desafío de Atlántico Sur Este desafío que se va a realizar el año que viene En el mes de marzo De ir a nadar En las aguas de las Yelas Malvinas Así que bueno Alejandro colaboró Digamos que colaboró Se metió en el agua El agua estaba fría Todos los contagios de Neoprem La verdad que fue un mediodía genial Se va acercando cada vez más gente Sí Había mucha más gente que la primera vez Y creo que a medida que vaya pasado Se va a subir más gente Mucho entusiasmo Y la verdad que A pesar de que el agua estaba fría Nadaron muy bien todos Y hicieron una interesante distancia No, y tuvimos un montón de público también Que preguntaban Que son estos loquitos que se meten al agua ¿No? A nadar en aguas abiertas Y ver el dron y todo eso La verdad que estuvo muy bueno No, y lo importante es esto Realmente que se va sumando mucha gente Se han comprometido Varios que a veces se les complica por trabajo Los días sábados Pero bueno ya se van a ir acomodando Los salarios Claro, ya se van a ir acomodando Así que bueno Quiero contarles que estuvieron Diego y Joaquín Picardo Rubén Flores Gabriel Novoa Paz Berra nuevamente Catalina Yacaglia Carolina Sena Julián Rodríguez Natalia Martínez Martín Negri Por supuesto Y Claudio Plit Bueno y estuvo también Recia Que esta vez se metió a nadar Y fue un momento muy lindo Yo me quedé en la playa Estuvo también una amiga nuestra Que se sumó a hacer toda la logística de la arena Y ya le vamos a ir avisando También cuando va a ser Posiblemente dentro de dos semanas Y al próximo encuentro Bueno y en esta reunión Lo lindo fue que fue un grupo De muy heterogéneo Porque había gente Que tenía mucha experiencia Y otra que realmente Y otra que recién comenzaba Y otras que realmente Se acercaron para ver Que era esto Y bueno y se animaron A colocarse el traje Y meterse al agua Así que Yo creo que todo es participar Y colaborar Y hacerlo con un fin común Porque yo en este caso Me puse Y usé la tabla Como para poder Tener un poco de seguridad Y ir al lado De los que nadaban Y bueno Formé parte de eso Desde una función Que pude lograr Bueno quiero aclarar esto Porque nos han escrito Y quiero explicarles O sea ustedes pueden Venir al lugar Meterse a nadar Junto con Claudio Pint Pero también Bueno tan amablemente Como es Martín Negri Nos cede las tablas De Padelcer Para que podamos Acompañarlos Y podamos Esto de tener cercado El lugar Para mayor seguridad Exactamente Y si no pueden Venir ustedes Y si alguien se cansa Uno puede Exactamente Ayudarlos Así que podemos colaborar Y yo por ejemplo Yo lo hice desde afuera Después ayudé A saber mate Y ayudar a manguerear Las tablas y los trajes Por eso vos que limpiar Todo Vos que limpiar todo Pero Y explicar a la gente Que preguntaba Que era Mucha gente se acercó A ver Que era lo que estaban haciendo Era tan lindo Aparte el fin de semana Largo Así que bueno Para los que nos han preguntado Que era de esto Es esto Es reunirse Es entrenar Con el objetivo De ir a Malvinas En marzo del año que viene A una competencia De nado Pero bueno Que también va a tener Esto de De participar De otra manera De participar Exactamente Para acompañar Como dice Claudio De Malvinas Desde lo deportivo Bueno Hay mucha información También el día domingo Hay una competencia De motociclismo De velocidad Si justamente Mañana una competencia Importante Que es una fecha Del campeonato argentino De velocidad En el cual Va a haber varias categorías Que va a haber categoría Moto3 Moto3 Pro Amateurs SKB600 Y 1000 Stock1000 Y Stock600 Bueno Acá de Mar del Plata Vamos a seguir Muy de cerca Moto3 Nosotros Porque va a estar El Iseo Y también van a participar Algún otro marplatense En otro tipo En otra categoría De amateurs Así que bueno Los que quieran ir Van a Mira Uno de los datos Es que va a haber Va a ser A partir de mañana A las 10 de la mañana Empiezan las competencias En el autódromo De Mar del Plata De la ciudad de Mar del Plata Exactamente Bueno Yo que mañana Domingo tenemos Motociclismo Tenemos a Fernando Corriendo en Tandil Y nosotros La doctora Soledad Ruiz Y yo que vamos a estar Participando En los 15K De Open Sport O sea que vamos a estar La verdad A full A full con el deporte El team Va a estar con el deporte Esperemos que alguien Nos vaya a filmar Porque Bueno vamos a ver Porque hay que repartir Hay que repartir El motociclismo Con las carreras de aventura Así que bueno Vamos a ver Yo quiero Claro Yo quiero que por lo menos Estén ahí Para cuando lleguemos Bueno si no firmaré la moto Entonces ya voy a dar dos cosas Dando un voto Está bien Está bien Bueno pero tú estás investigando Y en el mes de octubre Se va a realizar un juego olímpico Muy particular Sí algo diferente Que son las olimpiadas Cyborg Que se van a realizar En Zurich Suiza En el mes de octubre Acá donde En realidad Que es Se van a juntar Varias empresas Y Para demostrar Todos los avances Tecnológicos Aplicados A personas Con discapacidad Entonces Esto está Organizado Por Robert Reiner Que es un biomédico Que también Junto con El Centro Nacional De Investigación En Robótica De Suiza ¿Vos te acordás Que cuando fue El mundial De fútbol En Brasil Bueno que justamente Las cámaras No lo tomaron Pero el puntapié inicial Lo dio un exoesqueleto ¿Te acordás? Que lo habíamos presentado En el programa Justamente En esta Olimpiada Que se va a realizar Van a participar Exoesqueletos Van a participar Gente con Prótesis De brazo Y Prótesis De pierna Y También va a haber Olimpiadas Que en realidad Va a haber Olimpiadas Que no van a tener Movimiento También Porque Va a ser Una interfase De un cerebro Con el ordenador Que significa esto Que La persona Va a estar Frente a un monitor Y dándole Ordenes Al personaje De un videojuego Con Las ondas cerebrales O sea que ahí Va a haber una competencia Que se va a poder ver A través de monitores En un juego virtual Bueno la verdad Que esto es increíble O sea lo que Hace unos años Veíamos en una película De ciencia ficción Ya es realidad Ya nos parecía novedoso Esto en el mundial De fútbol Y esto ya Realmente Nos sorprende Que personas Que han tenido Accidentes Bueno Me habías contado Fuera de cama De un caso muy particular Sí Justamente Es un ingeniero químico Que se llama Vance Bergeron Que a los 50 años Él habitualmente Circulaba en bicicleta Es más Iba a trabajo en bicicleta Y tiene un accidente En donde Él choca con un vehículo Y queda Parapléjico Parapléjico En realidad Él a partir de ese momento Él empieza a investigar Sobre neurociencia Y justamente Participa En este evento Crea la investigación Para poder Movilizarse Con este exoesqueleto O sea que a partir De su accidente Él empieza a estudiar Y a cambiar Un poco Su actividad Que era puramente Ingeniero químico A dedicarse un poco más A la investigación Y poder también Llevarlo a las demás personas Exacto Lo toma desde Su propio cambio Y para poder aplicarlo A la vida cotidiana No solo En este caso Para hacer unos juegos Olímpicos Sino para la vida cotidiana Es más Cuando se ve Y estuvimos viendo el video Vos ves que se hacen Las competencias También cosas cotidianas Como colgar Usar los broches Y poder hacer actividades Como cocinar O moverse Sin necesidad De una competencia Yo creo que esto De olimpiadas Tiene que ver Con esto De la universalidad Esto de juntar A personas De todas partes Del mundo Que puedan volver A hacer esto Que vos decís Lo cotidiano No es un evento Deportivo Sino de poder Volver A utilizar Todas las partes De su cuerpo Y hacerlo Más fácil Y poder hacer Una mejor calidad De vida En lo cotidiano Exacto Es más Se cuenta En un momento Cuando hablaban De por qué Se hacían estos juegos Y en realidad Por qué se cambiaba Y se hacían Actividades cotidianas Y contaba a una persona Que sí tiene un brazo Robótico Robótico Que él Al principio No se podían hacer Los ajustes finos Entonces Él realizaba Algunas actividades Pero cuando fue A ir a un cine Quiso hacer la compra De la entrada Y no podía sacar Su billetera Y todo el mundo Lo observaba Entonces ahí Fue cuando a partir de eso Él empezó a investigar Más Sobre las actividades Cotidianas Y el uso más fino De De lo cibernético Para Las discapacidades La verdad que La tecnología es increíble Y bueno Y admiramos a esta gente Que Que dedica su vida Al desarrollo Y no a otros Que están todos Enloquecidos con el Pokémon ¿No? De toda esta cosa Realmente De vez de estupidizarnos Lo que hace esto Es de poner O sea aplicar La tecnología A la A la A la mejor calidad de vida Aunque algunos Algunos dicen que Bueno Tenemos un entendido En el grupo Que sabe Que el Pokémon Realmente es para sacar A la gente A la calle Y que se mueva Bueno Posiblemente El primer fundamento Fue ese Para hacer una actividad Lo que ya estamos En el deporte Nos cuesta eso De salir a Cazar Pokémon A la calle En realidad no hace falta Cazar Pokémon Para hacer una actividad física Yo prefiero Pero bueno Bueno pero Y antes de despedirte Sé que tenés que mandar saludos Si crees que iba a mandar saludos A Fernando Que está en el balneario Cero Muy al lado de Guayquique Que está siempre A vos lo conocés Cuando vas a sufrir Exacto Cuando nosotros Vamos a hacer actividad Él siempre está ahí Cuidando las cosas Y cerca de la playa Observando Así que Ay también vas a correr Vas a correr con nuestras perras Si también llevo a los perros ahí Así que lo veo siempre Y bueno Que de que le mandaba saludos Acá van los saludos Para vos Fernando Bueno así que ya están Los saludos enviados Nosotros ya nos estamos despidiendo Gracias por acompañarnos Y te espero el próximo sábado Aquí a las 20 horas Después de Lidia En Arte Físico Esta nueva forma De ver deporte